Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Hay una presencia muy fuerte aquí, ¿eh? Ay, Maite, ten cuidado. Este espíritu no está aquí para proteger a nadie. Más bien para llevarse a alguno. Y no se va a ir hasta que no lo consiga. ¿Tú sabes quién es? Creo que sí. Un hombre es... Eso es seguro. ¿Pero quién? Es muy joven para ser tu pa. Es Segundo. ¡Segundo a tu primo! ¡Se ha muerto, que no me he enterado! No, por favor, baje la voz. ¿Qué pasó? Tuvo un accidente. ¿Un accidente? ¿Y por qué tanto misterio? Ay, Maite, ¿qué ha pasado? ¡Dímelo! Segundo fue a ver al niño. Se pelearon y... No sé, se electrocutó. ¡Jesús María y José! ¡Pero qué familia que sois! ¡Ay, Maite! ¡Maite, este chaval está furioso! ¡Ay! Míralos, aquí tienes. ¿Quiere vengarse? ¿Y qué hago yo ahora? Ten cuidado. Ten cuidado y reza mucho. Es a ti a quien quiere. Al niño manténlo lejos. Reza de verdad. Sí. Y si el espíritu se te presenta, tú le vas a hablar con dulzura. Le vas a decir que váyase a la luz. ¿Sí? Que haga su tránsito, que siga su destino. ¿Está claro? Sí. Bien. ¿Dónde lo han enterrado? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Me quieres convencer de que es un accidente? ¡Ay, Maite! ¡En la que te has metido! ¿Dónde vas? Yo a hacer mi trabajo. Y tú a rezar, que es lo último que te queda por hacer. Cuídate, niña. El niño más amató a Segundo. El niño dice que fue un accidente, que fue María la que lo mató. Ella escapó. Sea como sea, sea como sea. Mi hermano está muerto. ¿Viste los presentimientos de esos que yo tenía? Que yo te decía, no me equivoqué, era él, porque él será un mal tipo, pero... pero era mi hermano, ¿sabés? Y la tostadora y la bombita esa que explotaban y todo eso. Era él, y es él, y te sabés que es él. Y está muy, muy enojado. Terminala con el rezo que me duermo. ¿Y si crees que yo soy compatible? No le digas lo contrario, por favor. Poné que a ver vos si podés ayudarla, dale. Bueno, que me hagan la prueba, entonces. ¿El curandero? Ah, bueno, busqué al médico y yo busco a la enfermera. Llegó el día finalmente. Supongo que ahora sí se terminó todo entre nosotros. No es momento de hablar de vos, Amparo. Tenés razón. Cuando guardaste ese secreto durante tanto tiempo, pensaste en vos, no en mí. Tenías una hija con mi hermana. ¿Cómo no iba a pensar en mí? Ya está, ya está, ya está. Te he confundido. Siento dolor, furia, una tristeza infinita y una alegría rara. Pero no es momento de hablar de nosotros, Amparo. Quiero pensar en otras cosas, quiero pensar en vos, por ejemplo. ¿Y vos cómo me vas a ayudar a mí? ¿Qué me podés dar vos a mí? Chau, José. ¿Qué van? ¿La pasaron bien? Chau. Chau. Jefe, mire eso. Eso sangra por Issa. Siempre le pasó algo. Ay, José Mí se murió. No, no, calmate, calmate. Voy a llamar al hospital para averiguar. ¿Sí? Sí. Las malas noticias llegan rápido, ¿no? Hola. Soy yo, hermano. Amparo, al fin. Me tiré acá sin saber nada. El que no pude llamar antes pasó de todo. ¿Qué pasó? ¿Issa está bien? Está igual, pero Lázaro ya sabe todo. No te puedo creer. ¿Qué no puede creer? ¿Que Issa se murió? ¿Se murió? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Issa? ¿Cómo? Que rezá para que le den bien y pueda hacer el trasplante. Dios mío, qué distinto va a ser todo ahora. Bueno. Y para bien, hermano, con esto vamos a recuperar la verdadera familia, los Heredia. Se terminaron las mentiras, los secretos. Se terminó todo eso. Ah, ojo que Issa no sabe qué fue Lázaro. Se cree que algo es la delante. ¿Y eso es terminar con las mentiras? ¿Y qué crees? ¿Matarla diciéndole la verdad? No, no, eso no. Llámame cuando sepas algo, pero llámame... ¡Cállate! No, no, vos no. ¿Podés calmarte? Llamame, por favor. Amador, llámame. ¿Podés calmar? ¿Qué pasó? Issa se murió. No. Mi amiga se murió. Eh, Vanina, por favor, calmate. Mirame, Issa está bien. Está bien. ¿Cómo que está bien? Está bien, está igual. ¿Cómo que está bien? ¿Pero qué fue eso de no te puedo creer? Usted dijo no te puedo creer. que no puedo creer lo de que el análisis salió bien. Salió bien, que Alba es compatible y le puede donar. ¿Y si es la madre? ¿Cómo no va a salir bien? No sé qué dije. ¿Qué es lo que no puedo creer? ¿Qué pasa? No sé qué dije. Dije cualquier cosa porque, qué sé yo, estaba nervioso. Estamos nerviosos. Bueno, está bien. Sí. Hay buenas noticias, Silberio. Issa tiene donante. Bueno, bueno, no es tan así, pero es... Tomá, Jo, quedó este de España, llegó a casa. Silberio, pero no te pone contento lo de Issa, ¿no? ¿Cómo no me va a poner contento? Claro, claro que sí. Pero para él no me pone contento del todo porque, o sea, cuando esté esa sana del todo, ahí todavía falta para... Sí. Bueno, pero Alba le va a donar. Con la polenta que tiene esa mujer, la tenemos a la cocinera en una semana acá, seguro, seguro. Madre coraje, carajo. ¿Dónde lo ha metido? ¿De qué habla? El niño tuerto. No sé de qué me está hablando, Concepción. No tengas el gilipollas conmigo, que sé que está muerto y no por bruja, me lo ha dicho Maite. Se le ha presentado. Segundo. El mismísimo y con ganas de vengarse. ¿Tú creías que lo habías eliminado? Pues no. Y ahora, él corre con ventaja porque él está muerto y tú no. Fíjate, escúchame cómo has hecho eso. Yo no fui, fue María la que lo mató. Sí, va, deja todo para la policía. Dime, ¿dónde lo han enterrado? En un baldío. ¿En un baldío? ¡Cállate! Pero cualquier hombre merece sepultura digna. ¡Cállate! ¡Familia! Oye bien, y haz lo que te digo, lo desentierro. Agarras y lo llevas a Camposanto, pero ya. Pero, ¿y cómo hago eso? Explíqueme, lo saco y qué hago con él. A ver si pones a trabajar este cerebrín que tiene o lo tienes de inquilino. Joder. ¡Pero es Concepción! ¡Empresía! ¿Y ahora qué es lo que hiciste, pedazo de infeliz? Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión.